Y soy rebelde, cuando nos sigo a los demás, y soy... Diego... Diego, ¿estás dormido? Y moris por mí, vivís por mí, y todo que un aun son capaz, porque sabes que a veces lo que yo siento es miedo. ¿Cómo está que es aquí? Vine a ver con nosotros. Me carta... Me encanta. Me encanta. ¿Puedes que no puedo acercar mucho? ¿Por qué no me crees que te quiero? Hey, ensina a mí a quererte un poco más Da mi vez contigo Ya no aguanto esperar Tú estás vacío, quiero que te dejas ¿Quién habrá dicho a Roberta que hice una apuesta? Eso no es cierto Un poco de amor para poder vivir Un poco de amor me puede hacer feliz Solo un poco de amor es lo que pido Un poco de amor para poder vivir Un poco de amor me puede hacer feliz Solo un poco de amor es lo que pido